¡Hola pequeños! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy les vengo manejando Pokémon. Pensé que iba a decir Animal Crossing, pero no. Pokémon. El día de hoy tengo un vídeo que hice hace mucho tiempo. La verdad no sé hace cuánto tiempo hice este vídeo. Pero este vídeo se trata de yo imaginando cosas que jamás van a pasar, que es cómo sería mi gimnasio Pokémon. Tenía planeado hacer una serie de estos hace mucho tiempo, pero pues apenas estaba como que bebé en YouTube y me da mucha pena. Y ahorita todavía me da pena, pero ya no tanto, entonces siento que está más chido, ¿verdad? Pero bueno, el punto de aquí es de que les voy a enseñar cómo sería mi gimnasio Pokémon, cómo me vería yo como líder de gimnasio, cómo sería el edificio, con quién pelearía en mi equipo Pokémon y todo eso. De hecho, tengo pensado hacer, literalmente esta vez ya la voy a hacer, la serie completa. Les prometo que los dibujos de este vídeo van a quedar bien chidos porque me lo hizo un amigo. De hecho, voy a dejar sus redes sociales abajo por si quieren checarlo porque es bien talentoso. Los dibujos están bien chidos. Y después de eso, después de que vean el vídeo y todo eso, al final van a poder participar en una pelea por si quieren ganar la medalla. La medalla la voy a enseñar al final para que la vean por si quieren participar. Si quieren participar tienen que meterse al Discord, voy a decir los detalles al final, ¿ok? Pero antes de empezar a hablar de mi gimnasio, vamos a empezar su aventura Pokémon. Porque es un viaje, literalmente son los Pokémon que tienen que ir usando para poder derrotarme a mí. Así que vamos a ver. Primero, imagínense que van a llegar a la nueva región Galar, que es aquí en Pokémon Spy Escudo, la nueva región toda bonita y todo eso. Pero los gimnasios cambiaron y el orden más o menos va a cambiar porque ahora van a ser mis gimnasios. Y llegan con el profesor, bueno, profesor en este caso, y les van a dar sus Pokémon. Primero necesito que ustedes escojan cuál va a ser su Pokémon inicial. Ese Pokémon los va a acompañar a lo largo de esta serie de vídeos de gimnasio, a ver si llegan hasta la liga. Y a ver si pueden vencerme, pequeños, ¿ok? De hecho, lo voy a poner fácil, más o menos. Van a llegar con la profesora y van a escoger su primer Pokémon. Pueden escoger entre Scorboni, Sobol o Groki. El que ustedes quieran, escójanlo. ¿Ya lo escogieron? ¿Listo? Ese Pokémon los va a acompañar a lo largo de esta aventura, pequeños. Después van a pasar por la ruta 1, la ruta 2, la ruta 3 y después van a empezar a llegar a lo que es mi gimnasio. De hecho, voy a poner aquí por un momento los Pokémon. Esos son los Pokémon que ustedes pueden llegar a capturar. Pueden capturar incluso al llenar su equipo de 6, los que ustedes quieran. Pero al momento de enfrentarse contra mí, solo van a poder usar 2 Pokémon, ¿ok? Entonces ya hacen su equipo Pokémon y es hora de ir a la ciudad. De hecho, esta ciudad la decidí como que cambiar un poco. Imagínense Galar para que puedan como capturar todos los Pokémon que les estoy mencionando. Pero las ciudades van a ser un poco diferentes. Esta ciudad va a ser una ciudad como que muy tranquila, que es muy popular por su restaurante. Y es un restaurante obviamente de pizza, en donde el chef principal es el líder de gimnasio, que soy yo. Que me vería más o menos así, que veo bien guapo siendo chef. De hecho, me gusta mucho este estilo que hizo mi amigo. Quedó muy, muy padre. Y creo que pueden empezar a ver cuál es mi Pokémon como que el que me caracteriza, el que me caracteriza, el que defiende la medalla de este gimnasio. Y mi gimnasio se va a ver algo así. Es como un pequeño restaurante, pizza con el queso derretido, así derretido por un lado. Siento que me gustó mucho, se ve muy, muy padre. Es toda una experiencia. De hecho, te están platicando desde que empezaste tu aventura de que vamos a ir a tal ciudad a comer la pizza del chef Emi, que también es líder de gimnasio. Es bien épico. Y tú te digas como que tengo que ir a vencerlo. Entonces esa es la primera aventura. Llegas, abres la puerta y ves la recepción. De hecho, así es como vas a empezar a pelear. Primero vas a pelear con alguien que está haciendo fila para entrar a pelear contra mí, el líder de gimnasio, y comer un poco de pizza. Entonces peleas contra él. Es el primero. Se te resulta fácil porque tú eres alguien muy experimentado. Muy experimentado, experimentada. Y vencen, ¿ok? Y ahora van con la persona, con esta pequeña, con esta dama, la cual les dice como que tienes reservación. Y tú dices como que pues no, pero vengo por pizza y por la medalla. Entonces te dice, pues vas a tener que pelear contra mí. Entonces peleas contra el segundo entrenador que está dentro de mi gimnasio. Y pues obviamente tú eres pro, eres chido, y tienes tu equipo de seis. Puedes pelear contra ella y vencerla mágicamente. Y la vences. Y entonces llegó la hora del momento. Lo que todo el mundo esperaba. Pelear contra el líder de gimnasio, que soy yo. Entonces la mesera se transforma mágicamente. Bueno, no, la recepción se transforma mágicamente. El mesera te dice, por favor, acompáñame. Ya que me venciste, te daré tu mesa. Y ya te lleva a esta mesa donde estás tú esperando tu pizza. Y en eso te dan una rebanada de pizza. Y por abajo de la mesa, un munchlax que quiere comer tu pizza. Y en eso salgo yo gritando, munchlax, no te comas su pizza. Primero hay que pelear contra ellos. Y ahí es donde empieza la pelea del momento, del milenio, de lo que ustedes quieran llamarlo. Y vamos a empezar a pelear. Esta batalla va a ser dos contra dos Pokémon. Recuérdenlo. Ustedes llegan y sacan su primer Pokémon. Y digo, wow, qué interesante. Un Zobol, un Skorboni, un Grooke, o lo que ustedes quieran. Entonces yo sacaré mi primer Pokémon. Y les ve, este Pokémon me ayuda a enfriar las pizzas. Y pum, sale Pidop. Pidop es mi primer Pokémon. Es nivel 19. Y pondré aquí sus ataques para que lo sepan. Entonces de ahí vamos a estar peleando contra mi Pidop. Y va a ser una pelea épica en donde pizzas y peperonis volarán por todas partes. Y en eso, oh no, tú tienes pociones. Y yo no, entonces pierdo. Vencen a Pidop. Yo no, Pidop. Entonces lo regreso. Y ahora va la pelea del momento. La música cambia. Todos se vuelven locos. Y obviamente va a haber Gigantamax. Porque pues tiene que haber Gigantamax. Así que sacas tu siguiente Pokémon. Porque también quedó muy malherido. Entonces sacas tu siguiente Pokémon. Y yo saco al Pokémon de la casa. Que es Munchlax. ¿Listo para matar a todos? Y empieza la pelea épica. Munchlax tiene nivel 20. Y tiene el TM Retiolate. 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 Que hace que si tú venciste al oponente pasado. A mi Pokémon pasado. Y yo uso ese ataque. El ataque es doble. Es más fuerte. Entonces es el TM que yo te voy a regalar al final. Si me vences. Entonces llego y golpeo con ese ataque. Y estás a punto de perder. Todo está en tu contra. Pero de repente haces G-Max. Hago G-Max. Pero tú eres mucho más fuerte. Y termino perdiendo pequeños. Así que con eso ganan ustedes la medalla Pizza. Que es esta. La voy a poner por aquí. Para que la conozcan. Y es una medalla tan suculente. Y tan rica. Que te la quieres meter a tu boca. Pero no. La vas a guardar. Y vas a tener que coleccionar las 8 medallas. A lo largo de este viaje Pokémon pequeños. Con su equipo. Intentando vencerme pequeños. Y al final. Después de que tenga la medalla. Yo les diré como que muchas gracias. Espero hayan disfrutado de la pizza. Espero les haya gustado. Espero hayan comido mucho. Les daré un abrazo. Y les diré suerte. En su reto. De vencer a los entrenadores. A los líderes de gimnasio. Y sí pequeños. Ese fue el primer gimnasio. Wow. Lo hicieron. Lograron vencerme. Pequeños. Va a seguir esta serie. Van a ser 7 videos más. Porque fueron así 7 videos más. Y recuerden. Si ustedes quieren. Pueden pelear conmigo usando este equipo. Ya saben que Pokémon pueden usar. Vuelvo a poner los Pokémon que pueden usar. Son estos. Que son los que se encuentran en la ruta 1, 2 y 3. Nada de la ruta salvaje. Amplia esa no. Solamente las rutas. Para que sea un poco más equilibrado. Y es una pelea de Pokémon de 2 contra 2. Si ustedes quieren participar en esta pelea. Y hacerlo un poco más dinámico. Abajo voy a dejar el chat de Discord. Pueden meterse y poner en la parte del canal. Que dice Chisme Pokémon. Puedes poner. Emi quiero pelea. Y nos conectamos para pelear. Recuerden que ahorita nada más va a estar disponible. Porque es lo más actual. Pokémon Spy Escudo. Por si ustedes quieren participar. Pueden. Entrar y pelear. Y a ver quién gana. Y vivir esta pelea épica en la vida real. Prepárense equipo pequeños. Y si pequeños. Eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado esta idea loca de mi gimnasio Pokémon. Espero les haya gustado mi gimnasio. Abajo me platican que fue lo que más les gustó. Va a haber más videos de estos. Va a haber los 7. Incluso la liga. Y tal vez una batalla de la frontera. Quién sabe. Pero. Tal vez los dibujos no van a estar tan chidos. Como estos pequeños. Porque voy a tener que hacerlo yo. Ya que mi amigo está muy muy ocupado. Y para seguir haciendo la serie. Necesito los dibujos para como que. Demostrarles cómo se ve. Y no sean nada más con pura palabra. Así que pequeños. Esperen el siguiente video. Abajo me platican. Qué les pareció. Si les gustó. Si les gustó mucho. Si les encantó. Recuerdenle like. Compartir y suscribirse. Para que este pequeño canal crezca. Les mando muchos brazos. Y muchas pizzas. Muchas gracias por esta batalla Pokémon. Y nos vemos en el próximo video pequeños. Cuídense mucho. Los quiero. Bye. Bye.